Esta iniciativa comenzó en 2015 y durante los cuatro años siguientes los hortelanos estuvieron renovando y hemos comenzado ahora con la siguiente edición en la que se han entregado los próximos 70 huertos para un año, pero prorrogable hasta cuatro. Es una iniciativa que comenzó para generar participación ciudadana en espacios sostenibles y a la MED aprovechar espacios urbanos. Se ha hecho una convocatoria pública y abierta con una baremación en la que se ha primado sobre todo parados de larga duración y jubilados, pero en la que también hemos tenido que concurrir a un sorteo porque ha habido 350 solicitudes para los 70 huertos que tienen. Se ha quedado bastante gente fuera, ¿cómo se va a conseguir? ¿Se va a hacer otro tipo de acción? Pues tendremos en cuenta a todos los que en un principio se han adjudicado, de hecho ha habido alguna renuncia y ahí tenemos lista de reserva, con lo cual durante este tiempo también se pueden seguir adjudicando y bueno, como ha comentado también el alcalde, se intentará buscar también otros espacios y otras actividades para que los hortelanos también puedan hacer sus actividades. Pues ayudar a los hortelanos con aperos y con diferente material, ¿no? Sí, se les ha entregado un carnet y unas llaves de acceso al espacio y además se les entrega herramientas para que puedan comenzar con su actividad. Una actividad de hace cinco años, ¿qué tal ha ido la experiencia? Pues la experiencia ha ido muy bien, hemos tenido los huertos, ahora es que claro, los acaban de remover para comenzar de nuevo pero ha habido mucha participación, ha habido además mucha participación en comunidad, de hecho los hortelanos han hecho alguna actividad conjunta y también será un poco lo que intentemos hacer que además se abra también al resto de la ciudad con alguna actividad concreta. ¿Qué es lo que se suele emplear? Bueno, lo que más, pues como he comentado antes, tomates, cebollas, sobre todo autoconsumo que además pues un poco también viene a mitigar la economía familiar que también tienen estas familias que optan a los huertos y que por baremación además los han sido adjudicatarios. Está todo vallado, me imagino que habrá un cierto control, ¿no? Está vallado, existen cámaras también de seguridad y bueno, policía como en cualquier lugar de la ciudad tiene acceso y control de la instalación.